Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a enseñarles un pequeño tip para evitar ensuciar el piso o las paredes al momento de realizar huecos con el taladro. Miren, cogemos una funda, un poquito de cinta, pegamos en el filo de la funda y pegamos hacia la pared. Ahí están amigos, le abrimos a la funda para que caiga el polvo dentro de la funda. Inflamos y realizamos el hueco. Y así es amigos, como evitamos ensuciar, en este caso el cepa es sintético, no ensuciamos. No es mucho, pero en su mayoría ha caído todo lo que es el polvo dentro de la funda. Miren amigos. Así es como es este pequeño tip. Suscríbanse y compartan amigos, que estamos activos. Saludes amigos. Saludes amigos. Saludes amigos.